Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine y acá Search mi gente, como andan, como van, la invitación para que se suscriban, obviamente en Animal, saben que analizamos y reaccionamos a lo más importante que sale cada fin de semana en la música, y bueno, no sé si se dieron cuenta en esa reacción, pero estamos estrenando ese teo de micrófonos, entonces aprovechamos esta salida del videoclip de Real Gangs, algo que seguramente va a tener muchas visualizaciones, para que la gente admire este hermoso producto que acabamos de comprar, con el que vamos a empezar, Nick y yo a hacer. Tengo que decirlo. Muchos de ustedes han dejado en los comentarios que el ruido, que el audio, y pues nosotros los escuchamos, solo que pues, como pueden ver, reacondicionamos el espacio, hemos estado haciendo varias compras, también mejoraremos la cámara en un futuro cercano, todo para que ustedes puedan tener una mejor experiencia, y pues bueno, vamos con Real Gangsta. Perdón, perdón, no éramos malos, solo éramos puros. Es, es el, es el paso, el paso de, viene trueno con, de no tener dinero a tener, bueno. Real Gangsta Love. Uy. Uy. Uy, Dios, está fuerte este inicio. Ahorita fuera de cámara, tú dijiste algo sobre esta canción de los 2000s de hip hop, que no tengo tan clara cuál es. Yo tampoco, pero es un sample, ¿no? Es un sample como de una guitarrita. Que hace. Tan, 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 tan. O sea, es como la misma melodía, pero acá la hace, la hace desde la voz el señor trueno, y pues yo no había hecho como, a pesar de que son dos canciones que tengo muy presentes, no había hecho el vínculo entre las dos. Es que es inteligentísimo, sobre todo porque claramente trueno viene del rap full, ¿no? Entonces, como que a uno se le quedan cositas en la cabeza y tiene sentido una reinterpretación de esta forma. Es como la inspiración, ¿no? Sí. De hecho, me gustaría que viéramos en los créditos, hacerle un crédito al creador de la melodía. Es verdad. Sí, a veces. Echalo, Javier. La cómplice. La cómplice del crimen. Bueno, es importante decir que estamos en este momento reaccionando al videoclip de básicamente, pues ser de las top tres canciones más importantes del año. Esto ha sido gigante, se metió al top 10. Es la canción más grande de trueno de la historia. Sí, señor. De hecho, es difícil que el mismo trueno vuelva a superarse porque esta canción está, pero ya voladísima en números. Bueno, ahí en los créditos solo aparecen los señores Federico Inver y Tatul. Pero no aparece ningún rapero anglo ni nada. Federico Inver, que es un productor saso, ha trabajado con artistas de la talla de Kanye West y Tatul, que es un gran productor que trabaja mucho con trueno, ¿no? Sí, él puede estar mucho en la escena como argentina y pues es como, yo creo que el productor principal de trueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí la referencia a Bob Marley, cameo de Milo J. ¿Y este es Bobby? Pareciera que está con espaldas. Se podrá venir un featuring de esta canción con Bobby y Milo J. Milo J. la podría partir en esta canción. Bobby no lo ha escuchado tanto en un afro así. ¿Nosotros qué habíamos dicho en la reacción pasada? Que Rauw Alejandro, ¿y quién más? ¿Y Relsby? Creo que era Ryan Castro. Uy, sí, Ryan Castro. Dos cosas. Lo primero es que esto creo que es un dancehall, ¿no? Me parece un dancehall. Es como, para mí es como un rap melódico sobre una base de afrobeat que vendría siendo un dancehall. Bueno, es un dancehall. Además, hay que decirlo, y es que trueno siempre le ha sido como muy fiel a su marca, ¿no? Como de estar más ligado al hip hop que a otros sonidos urbanos. Sí. Entonces, como que el dancehall está mucho más cercano al rap que al reggaetón. Sí. Como en los circuitos de consumo. Sobre todo en escenas, sí. Ajá, en la escena de consumo. De hecho, hubo mucho tiempo acá en Bogotá que los raperos cuando salían a rumbear y a bailar con sus novias y eso no iban a rumbear reggaetón, iban a sitios de dancehall. Y pues como que sí están muy emparentados el consumo del rap y el consumo de dancehall mucho más que el consumo del rap y el consumo del reggaetón. Entonces, acertado trueno aquí como muy on-brand, haciendo algo mucho más cariño, mucho más chill, pero alineado con su marca. Es una canción que es clásica de álbum que nadie creía que iba a pasar absolutamente nada. Y la rompió. Era simplemente un tema más del álbum y se fue a la shit. Y bueno, es bien, o sea, es una buena oportunidad de sacar el video. Bien aprovechado ahí. La chica del video, ¿no? Es como la supermodelo, clásica. Es que creo que acentúan mucho el asunto de que es un amor gángster. Y pues miren como también como que inicia el video con este botellazo, como que es una cómplice de crímenes. Entonces, pues siento que también el semblante de la chica ayuda a fortalecer esa narrativa. Que me gusta muchísimo que es una belleza mucho más diversa. O sea, como que es una belleza menos heteronormativa. Menos hegemónica. Menos hegemónica. Ahí la voz de la señorita Salomé Bruno, paisa. Hice un video que se fue muy viral, ¿no? Donde decía que ella era la voz de... Muy interesante. Se recuerda un poquito la discusión sobre Jenny, la sexy voz y la glory en los inicios del reggaetón. Que fueron como todas estas voces que al principio en la época dorada del reggaetón hacía... Como, dale Omar, que estoy suelta, como Gavete. O, dale más gasolina. O la de friquitona, yo soy friquitona. Como todas estas respuestas del reggaetón que pues no aparecen como featuring. Porque pues es un servicio que se le contrata a una vocalista para hacer estas voces. Pero pues terminan siendo voces importantes para la historia de la música. Muchas ayudan a pegar los temas. Claro. Entonces como que hay un debate interesante. El corazón Garrita. Este es el Gen Z, ¿cierto? Te armó la triunca. Te armó la triunca. Te armó la triunca. No está bien, no está mal. Esto es real, gangsta al lado. Como te lo doy, pulirón, pulirón. This is real, gangsta al lado. Diparo al corazón. Esto es real, gangsta al lado. Que viene del hood con azúcar, pom pom. This is real, gangsta al lado. Uy, se robó una porción de pinza. Me parece muy interesante como todo el tema del videoclip. Como se desarrolla en un solo lugar. Pero con todo este tema del costumbrismo. Siento que está como muy bien cuidado el entorno, ¿no? Como toda la dirección de arte está bien cuidada. Sí, yo siento que hemos hablado mucho de que una de las grandes maneras de reducir costos en un videoclip. Es hacer la monolocación mono outfit. Y este es un gran ejemplo de esto. Porque es un videoclip muy bien logrado. Muy bien hecho. Que tiene narrativa. Que tiene como trasfondo de conflicto y de la cosa. Pero no se escalaron a hacer cuatro locaciones, cuatro outfits. A ver, y pudo haber sido para esta canción. Claro, claro. Se puede bajar un par de buenos miles de dólares. Muy interesante que lo que más hicieron fue controlar toda la parte técnica. Se nota que la iluminación está prolija. Se nota que la dirección de arte y fotografía está perfecta. El tiro de cámara, absolutamente toda la producción. Un video muy pensado. Un video muy pensado. El casting está increíble. Dirigido por Anita Piñero y Hernán Caseu. Con la participación de Milo J. Y Bavi. La verdad es que a mí me alegra mucho ver cada vez más a mujeres directoras en el mundo del videoclip. En Argentina hay muchas, ¿no? Sí. Pues es que, a ver, cuando trabajábamos en la industria publicitaria, Cersei y yo veíamos también como mucha potencia audiovisual en Argentina. Siento que allá hay una cultura del cine y de la creación audiovisual mucho más arraigada que en otros lugares. Y pues esto también sumado a toda esta revolución femenina que vivió Argentina. Siento que seguro mucho talento está floreciendo allá. Y lo estamos viendo en el mundo del videoclip. Y pues, bueno, muy chévere eso. Muy chévere. Gran directora. Me encantó el trabajo que hizo. Nuevas sensibilidades. Pues, a ver, yo creo que era justo necesario que esta canción tuviera su videoclip. A veces pasa que hay un macro hit y no lo aprovechan y no sacan la pieza audiovisual. Es verdad. A ver, tengo que ser honesto. Tal vez no sea el mejor videoclip que ya ha sido en mi vida. Que yo digo, ah, me rompió la cabeza. Pero acompaña bien la canción. Funciona. Y es bastante memorable también de ciertos lados. Y siento que hicieron mucho con unos recursos moderados. No digamos que pocos, porque se nota que es un videoclip que tiene su producción, que tiene su pensamiento, su narrativa. Pero tampoco se fueron a la shit. En extremos, no. Y eso hay veces como que es bueno también para la agilidad. Sí, es cierto. Es que justo quería tocar ese tema. Y es que uno aquí habla muy desde la crítica y todo. Pero uno no conoce tampoco los tiempos de trueno. Uno no conoce el tema de la agenda. O sea, es algo que no estaba en la agenda, que no esperaban. Tocaba hacerle un videoclip inmediatamente. Entonces es como, güey, cuando tienes dos horas del artista, tres horas del artista, que yo, tráiganlo y hacemos lo que mejor se pueda. Que en este caso me parece que quedó prolijo, me parece que quedó excelente. Que cumple su propósito de una gran manera. Bueno, mi gente, nada, no olviden suscribirse aquí en Animal. Especialmente para que nos ayuden apoyando esos nuevos micrófonos que acabamos de comprar. A ver si podemos comprar una cámara. A ver si podemos comprar aproximadamente la cámara. Realmente nosotros no ganamos plata de esto. La gente cree que nosotros trabajamos en esto. Y nos como... Nos ganamos un centavo. Y lo hacemos por amor al arte y amor a que queremos mucho nuestros días. Y también si nos gusta mucho analizar la música y reaccionar para ustedes. Y esperemos que nos apoyen cuando traigamos nuevos estilos de contenido que estamos preparando. Pues todo esto hace parte de un gran cambio que queremos traer para ustedes. Para que tengan mucho más contenido para amantes de la música. Sí. Total. Y pues bueno. Se viene el mejor momento. Se viene el mejor momento. Entonces pues... Si Dios lo permite. ¿Cuándo sale esta reacción? Ojalá hoy. No, hoy no. Mañana. Un saludo para toda la gente de Argentina. Los amo. Nos vemos mañana domingo. Colombia contra Argentina. Final de la Copa América. Hablaremos esta semana a ver qué pasa. Colombia campeón. Vamos, no. Anulomufa. Y desde Bogotá, Colombia. Los queremos. Las llamamos. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Acá Search Queen. Un abrazo, gente. Bye, bye. 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 Show. Chau. 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 Se sale. Ay. No, 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 no. Pum, 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 pum. Ay. Miren cuando queremos hablar. Chau. Chau.